Música Poder generar desde el Estado y desde la comunidad la mayor tarea posible para corroborar incluso que no haga ningún tipo de desprendimiento Cuando Antonio le dice a María Angélica que estaba drogándose, ¿qué le dijo usted? Bueno, esa etapa de la vida de Antonio no lo habrá transcurrido fuera de Necochea Ah, sí, sí fue en La Plata, creo Claro, mientras estuvo con nosotros no tuvo episodios de consumo Yo hago una perspectiva para tratar de crecer, les habló el proyecto y se dice grande Estuvo incluso un periodo de tiempo en Bariloche, trabajando en un hotel Y yo, con esta etapa, no recuerdo, digamos, que él me ha comentado que él tuvo problemas de consumo ¿Usted fue a verlo en Bariloche? No, hablábamos por teléfono y llamaba cada Navidad y abuelo y cada tanto para contarnos cómo estaba Saludá a María Angélica, claro Hola, María Hola, Antonio, ¿cómo estás? Y acá, acá estamos, acá estamos Recordando un poco y... Y la verdad que... Espero morirme algún día y llevarte... Llevarte todos mis saludos y todos mis agradecimientos, ¿eh? No, Antonio, vos mismo tenés que agradecerte y no llores La suerte, la fuerza fue tuya, las ganas de salir adelante son tuyas Sí, espero no perderla nunca, ¿no? No, seguro que no, seguro que no Querida doctora, un beso enorme, le agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias por todo, Miguel Chao, querida Chao Chao, María, nos vemos Hacemos un corte y regresamos Seguimos buscando a Mariano Gastón Antunes Que ojalá lo encontremos, no es fácil porque no tenemos ninguna sola foto de él Pero si saben algo de Mariano Gastón Antunes que debe tener 35 años aproximadamente Llámenos al 45-35-22-33 o 45-35-22-34 Corte y regresamos, dale Estamos con Antonio Antunes, tiene 43 años, buscando a su hermano Mariano Gastón Que hace 35 años fueron separados Tenemos un par de sorpresitas para vos Nada relacionado con tu hermano todavía Pero no es fácil buscar a alguien que no tenemos la cara La gente seguramente quizá lo conoce No ver la cara nos llaman por teléfono Hay algunos llamados, estamos trabajando Pero tenemos dos agradables sorpresas para vos en el próximo bloque ¿Ok? Gracias Corte y volvemos, dale